Estamos en la Mille Miglia, que culo que tengo para venir acá y esto no estaba planeado, no es lo que es eso San Martín de los Andes, no, ey, impecable todo, es una locura Y explotado de gente, explotado, explotado de gente Vamos allá al centro a ver los autos, me parece que se van a Bariloche Así que me voy a quedar un rato acá y ya está, me voy a Bariloche Me voy a quedar, ¿qué hora es? Dos y media Escuchá, consejo, siempre salgo a la mañana y le calculo como máximo cinco horas de viaje La onda es estar en un lugar tipo dos o tres de la tarde para comer, ¿no? Y para descansar y ahí planear qué hacer, ¿no? Si vamos para otro lado, ¿no? No, esto, te lo estoy regalando, bravo, fantasma ¡Suscríbete al canal! explotado hay olor a flores, rosas, todo muchas plantas ya estamos acá vamos a meter más de 20 kilómetros ya te grabó un video entero, un vampir los huevos crudos con el número 22 tenemos este Porsche 356 del año 1959 César Litvin lo maneja Vicente Lagonia lo acompaña con viaje ¿Quieren escuchar los motores? ¿Le pedimos que aceleren? ¡Eso! Este es el auto número 27 un Aston Halley MK 3000 del año 1960 ya salió vamos con el auto número 21 con este Jaguar 1500 de 1958 Gabriel Moziola lo maneja Federico Aguilar lo acompaña con el número 5 llega el sellado Hanson Bucket del 1930 lo maneja Walter Glicorian Juan José Magliola lo acompaña le he pedido que le saquen una foto a ellos dale un auto el protagonista no son los fotógrafos no son los fotógrafos sino los fotógrafos también vamos entra ahí está ahí vamos ahí vamos ahí va un poco de juego la selectora con el número 33 llega este Porsche rojo 356 del año 1962 Héctor Flitter lo maneja Luis Reguero es su copiloto con el número 30 llega este hermosísimo Mercedes-Benz 300 del año 1961 Jorge Lidlín lo maneja Amelia Corradi lo acompaña San Martín de los Andes no sé si quedan más autos pero mira esto ahí viene otro un alfa llega el auto número 19 al alfa recién su señal y su regalo este es el alfa romeo Jules Frippelow que da la ruta con la pieza 50 el infinito y el horario es el vídeo con el permiso que es el servicio y me acompaña buena luta chicos bueno me escucharon me voy a quedar acá voy a capaz que como acá y no voy a parar el chico no sé tiene pinta acá te das cosas encima que está en temporada y después creo que bueno me voy a Bariloche seguro me sigo la Mille Mille llega a este arco el auto número 54 un Aston Halley 3000 NK del año 1967 lo maneja Martín Bameule Anselmo Grane lo acompaña buena ruta chicos adiós con el número 18 está recibiendo su sellado este triángulo TR250 del año 1968 Tomás Inrichsen lo maneja Gabriel Miejars lo acompaña con el número 7 pasa por el arco este MGTA del año 1937 Domenico Batagliola lo maneja Marcelo Salerno es su copiloto bueno tierna y relleno tierna y relleno como te decía ya no sé qué estoy haciendo agarro la 40 y le sigo dando sigo dando le sigo dando hasta hasta dónde no sé hasta dónde están tocando unos días espectaculares estos eventos no no ya mirá pará pará dejo hacer la 40 tenés esto tenés este evento así en noviembre se ve que acá hay turismo todo el año porque está explotado pero recomiendo hacer este viajecito a la 40 hay tramos que son una mierda hay tramos que son buenos hay lugares lindos lugares feos lugares baratos lugares caros pero es muy lindo no hay fija uy del año 1966 álvaro correa maritín torreña la romana para atrás carajo el auto número 25 está llegando el test triamp r3 de rm1 de 160 leandro carmillo la manita fuerte carmillo bueno firmo el último ven allá el porsche naranja y estamos 65 912 Ricardo Maradona lo maneja será pariente dale señora cuidado casi la tropecha uy que lindo de la otra del otro lado con el número 59 este porsche 911 del año 1968 68 también